Etimológicamente hablando la palabra juicio se origina del latín judicium que quiere decir veredicto y deriva de aius que significa derecho o ley, y dicare que significa indicar. Por lo general la palabra juicio se asocia a la capacidad racional del ser humano que le permite diferenciar lo bueno de lo malo, pero se dice que un individuo carece de éste cuando su capacidad mental le imposibilita distinguir entre lo correcto e incorrecto ya que no puede juzgar sus acciones con absoluta claridad de razonamiento. Es importante destacar que el término juicio tienes diversos significados y definiciones entre ellos la palabra es utilizada para hablar sobre un proceso legal en cuanto al entorno político y jurídico se refiere, donde este proceso sirve para resolver un delito, infracción o crimen ante un juez o magistrado. Por ejemplo tenemos el juicio civil aquí solo intervienen los abogados para hacerlo más rápido y menos tedioso. En el ámbito religioso se utiliza la palabra juicio para hacer mención al conocido juicio final, el que hará el supremo hacedor, indicado por muchos creyentes, donde cada ser viviente será enjuiciado por sus conductas, durante su paso por la vida. Esta concepción converge en las grandes religiones monoteístas como el cristianismo, judaísmo, islamismo entre otras. Como podemos observar dicha palabra es sinónimo de cordura, discernimiento y sensatez, según Aristóteles en todo juicio lógico existen tres conceptos, los cuales son, el sujeto, el predicado y la capiala y dichos juicios son afirmativos o negativos, pueden ser universales o particulares, categóricos, hipotéticos o disyuntivos, problemáticos, asertóricos o apodícticos. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de nuevos vídeos todos los días.